¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro ciclo de entrevistas desde el Hospital Regional de Antofagasta. Un placer acompañarlos en esta oportunidad en la que, por cierto, le vamos a dar la bienvenida a Danilo Gómez. Él es técnico paramédico, trabaja como funcionario en la unidad de anatomía patológica del Hospital Regional de Antofagasta. Danilo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Hay muchos temas sobre los cuales queremos conocer su desempeño dentro del Hospital Regional de Antofagasta. En primera instancia, quizás sería conocer qué hace un técnico paramédico en la unidad de anatomía patológica. Bueno, la unidad es bastante desconocida dentro del hospital. Si bien hacemos una gran labor, no es muy conocida dentro de todos los servicios que tiene el hospital. Nuestra unidad específicamente se encarga de ver todos los exámenes, citopatologías de toda la región, todas las biopsias, todo el paciente que se le hace alguna operación y requiere de biopsia la ve en nuestra unidad. Además está a cargo de la unidad de morgue, que es la unidad de fallecidos de nuestro hospital. Y que además representa por las condiciones de esta unidad, pues un trabajo bastante delicado. ¿Exactamente qué funciones cumplen dentro de la morgue? Mira, específicamente dentro de la morgue la ayuda a la anatomía patóloga, en la autopsia, en la necropsia. Y también entrega de los fallecidos a los familiares, que es un trabajo bastante psicológicamente. Uno tiene que estar más o menos bien preparado para entregar un paciente fallecido a los familiares, para la contención de ellos. Así que es un trabajo que requiere bastante preparación. Ya. ¿Cuántos años lleva ya como funcionario del hospital regional? Seis años llevo como funcionario público. Antes estaba en el área privada. Pero en el hospital, hospital seis años. Seis de los cuales cinco en la misma unidad. Ya. ¿Y cómo fueron esos inicios como técnico paramédico desde la formación? ¿Por qué decidió usted ser técnico paramédico? ¿Qué lo impulsó a tomar esta carrera? ¿Qué me impulsó a tomar esta carrera? Bueno, de partida vengo de una familia que trabajó en el hospital. ¿Ya? Yo era el único que trabajaba en el área externa, en el área privada. Mi abuelita toda su vida trabajó acá, en la unidad de Cedile. Un tío también fue paramédico que trabajó en la unidad en esos tiempos, en el séptimo piso, del hospital de Avenida Argentina. Entonces vengo de familia que trabajó en el hospital. Me inculcaron un poquito esto del área de la salud. Así que quise entrar a estudiar técnico paramédico. Siempre uno tiene la esperanza de seguir formándose dentro del área de la salud para ser un profesional. Pero ya me quedé con lo técnico paramédico. Me gustó, me gusta lo que hago. Me gusta cómo me desempeño dentro del área de la salud. Ahora, en el contexto actual, en el que llevamos varios meses ya de esta pandemia por un coronavirus que ha afectado al mundo entero y, por supuesto, la región de Antofagasta no escapa de ello. ¿Qué cambios significativos le ha impreso esta pandemia a su día a día dentro de la institución? Mira, yo creo que a todos nos ha afectado bastante, algunos más que otros. Bueno, el miedo más que nada al principio a lo desconocido que era este virus, el miedo a contagiar a nuestros familiares también, independiente si uno trabaja directamente con algún paciente, ¿no? Uno estando dentro del hospital igual tiene un miedo general por contagiarse, por ver a nuestros compañeros que se contagian, el miedo de traspasarlo a nuestras familias. Entonces, el miedo siempre está. Lo que pasa es que después de unos meses, uno se va acostumbrando a esta palabra COVID, uno se va acostumbrando a usar los EPP que siempre lo ha usado en el área de la salud, pero uno ya le empieza a bajar como un poquito el tono a esta enfermedad. Se va acostumbrando, lo va viviendo día a día y al final, bueno, uno convive con este virus, con todos los que hay en el área de la salud. Claro, ahora, una cosa sería vivirlo día a día en lo laboral, pero otra muy distinta es vivirlo en lo familiar. Por ejemplo, en su caso, que vive muy cercano a su señora madre, que es además una persona adulta mayor, con algunas patologías, como usted nos ha contado previamente. ¿Cómo ha sido ese tema de tener que estar muy cerca, pero a la vez tan distante de su madre? Bueno, con todos los cuidados que conlleva eso. Uno si tiene bien los cuidados dentro del hospital, en los familiares uno es el doble de cuidadoso, tratando de no visitarla tanto, solamente usando la tecnología, WhatsApp, videollamada. Vivimos cerca, pero a la vez estamos lejos. Estamos en la misma casa, pero a la vez estamos distantes, porque trato de no visitarla tanto. Como te comentaba, el miedo de poder contagiarla, yo creo que es el miedo que tiene casi todos los funcionarios del hospital, contagiar quizá a un familiar, es el miedo más grande que uno tiene. Entonces, si bien vivimos juntos, estamos distanciados y unidos solamente por la tecnología. Además de sus funciones como técnico paramédico en la unidad de anatomía patológica del Hospital Regional de Antofagasta, usted también tiene un desempeño como secretario de uno de los gremios más importantes dentro de la institución, como FENTES. Cuéntanos exactamente cómo inició toda esta experiencia gremial. Sí, mira, fue una oportunidad que se me dio, la cual agradezco bastante. Si bien uno trabaja día a día con los compañeros, uno no sabe la realidad de todo el hospital. Todas las unidades tienen requerimientos distintos y se me dio la oportunidad de postular a este gremio, que es el gremio de la FENTES, que abarca a todos los técnicos, a casi todos los técnicos del hospital. Y, bueno, fue una oportunidad muy bonita. He aprendido bastante, he visto muchas realidades de las cuales yo no sabía. El conversar con nuestros colegas, el saber de sus problemas, el ayudarlos a resolver sus problemas, es una cosa que es gratificante a la vez. Que, bueno, cuando uno entra a un gremio, uno está 24-7 disponible para los asociados. Los asociados, si bien están trabajando los fines de semana, uno tiene que estar disponible. Entonces, es un gremio que demanda harto tiempo, donde uno aprende harto y a la vez trata de mejorarle la calidad de trabajo de todo ello. En el caso de los médicos, particularmente en esta institución, son poco más de 600 los afiliados. Es decir, hay 600 casos que atender y que requieren, por supuesto, de dedicación. Hay 600 casos que hay que atender, hay 600 personas que tienen necesidades distintas y hay 600 llamadas telefónicas también durante todas las 24 horas del día. Entonces, es un trabajo bastante demandante. Si bien, a veces los gremios somos mal mirados como que no hacemos nada, que es el sentir popular de casi todos, pero es un trabajo que es bastante agotador. El día a día, estar reunión tras reunión, tratar de mejorar la calidad laboral de cada uno de los asociados, es un trabajo bastante desgastante. ¿Alguna experiencia que quizá le haya hecho a usted decir no voy a seguir más con el trabajo gremial? ¿O por el contrario, a raíz de tal o cual experiencia, es cuando siento que más necesito afianzar el trabajo gremial? ¿Qué nos puede contar al respecto? Hasta el momento todavía no. No he desistido de ser gremialista. Al contrario, el ayudar a las personas, el que después la misma persona vaya y te agradezca de corazón por lo que tú hiciste, es algo bastante gratificante que llena el corazón. Entonces, es al contrario. Uno quiere seguir, seguir y solucionando los problemas que ojalá tuviéramos tiempo para solucionarlos todos, pero a veces no nos da. Entonces, el que después el socio venga y te agradezca, y no solamente en la ayuda en tanto lo laboral, sino que también en lo social. Nosotros como gremio igual, en este tiempo de pandemia, hemos ayudado a bastantes socios que han sido afectados por la pandemia del COVID. Entonces, que ellos después te agradezcan, es algo bastante gratificante para ellos. Y además, hemos conocido de casos incluso en los distintos gremios que hacen vida en la institución, que no es solo el agremiado como tal el principal afectado, sino ocurre también con sus familiares directos que se han quedado sin empleo, que han tenido severas dificultades familiares, sociales, económicas. ¿De qué forma ustedes ayudan a estas personas? Mira, yo creo que a todos los gremios les ha tocado por igual. Si bien uno está abocado en el ámbito laboral de cada asociado, esta pandemia nos ha hecho ver también las realidades de sus familias, como tú bien dices. Y todos hemos tenido que transformar esa ayuda en algo social, ya sea con kit de sanitización para ellos mismos, ayudar a sus familias, ayudarlos en los trámites, en cualquier cosa que necesiten. Entonces, si bien uno vive el día a día en el trabajo, también hemos tenido que ver lo social de cada uno de ellos. Hemos tratado de estar con todos los socios que nos han requerido. Entonces, ha sido un cambio bastante fuerte para nosotros y ver la realidad más allá de lo laboral, de ellos mismos. Usted cumple funciones en anatomía patológica. Además, funciones en el secretariado del gremio de Fentes. Pero además es coordinador de Cruz Roja en la región de Antofagasta. ¿En qué tiempo saca para hacer todo esto? Y falta todavía otra más, que también fui elegido representante de los trabajadores por el consejo consultivo. Entonces, del hospital regional, tiempo, poco. Pero cuando uno hace lo que le gusta, créeme que el tiempo y el cansancio no se nota. ¿Y esta experiencia en la Cruz Roja, exactamente de qué se ha encargado usted en la coordinación de Cruz Roja? Bueno, a nivel regional, a nivel de la segunda región, soy el coordinador de la Cruz Roja. Eso quiere decir que tengo a cargo todas las filiales de la región. Antofagasta, Tocopilla, Calama, tal, tal. Cada vez que hay un evento, cada vez que convocan a la Cruz Roja, tengo que estar coordinando, organizando, qué cantidad de voluntarios van, que no les falte nada, si llega ayuda desde Santiago, traspasarla a las demás filiales, que es un trabajo también bastante agotador. Pero poco a poco hemos ido creciendo como institución. Así que la coordinación requiere bastante tiempo, bastante ganas, porque también a veces los fines de semana tengo que viajar a las distintas filiales para ver cómo están trabajando. Y en el último año, además, esto ha requerido, digo, analizando ahora en este momento, todas las distintas funciones que usted, en las que usted se ha involucrado, mucho trabajo en el hospital a raíz de la pandemia. En la Cruz Roja sabemos todo lo que ha pasado en el último año con las protestas sociales y cómo se involucró la Cruz Roja precisamente en brindar algún tipo de atención comunitaria in situ, en terreno, en el marco de estas protestas sociales. Y además, el trabajo gremialista en el consejo consultivo, en el comité paritario, donde también participa en el hospital regional. ¿Qué tiempo le queda para Danilo Gómez en lo personal, en lo individual? Generalmente, si lo reduzco a horas, domingo es la tarde. Ese es el único tiempo que, en lo personal, para poder disfrutar, para poder sentarme en mi casa y decir, y ahora sí voy a ver una película tranquilamente. Pero pasan cinco minutos y está sonando mi celular, si no es por el gremio, es por la Cruz Roja. Entonces, tiempo, tiempo así, no tengo, pero trato de darme mi tiempo personal porque así no estaría... Pero siente que vale la pena, es gratificante todo este servicio comunitario. Sí, cuando a uno le gusta la ayuda social, sí. Siento que todo lo que hago es gratificante para mí. Entonces, todo lo hago con más esfuerzo. Si bien hay días en que no quiero derechamente levantarme, pero después recuerdo todo lo que hago y sí, es bastante gratificante para mí. Ahora, en este contexto, cuando uno ve, por ejemplo, el esfuerzo que, como usted, muchos, cientos, miles de funcionarios, no solo en Antofagasta, sino en todo el país, dedican 24-7 los 365 días del año al trabajo social, al comunitario, en la salud, en los gremios, en distintas organizaciones, como Cruz Roja, por ejemplo, ¿qué mensaje tendría usted para aquellas personas que en este momento, por ejemplo, se han convertido, hemos visto un creciente número de personas negacionistas de la pandemia, de la enfermedad, consideran que no es tan grave como se ha dicho, algunos incluso hacen caso omiso a las recomendaciones de protección y de seguridad y están en la calle como si nada. Sí, bueno, la verdad es que enfrentar a personas que, porque me ha tocado a veces, enfrentar personas que no usan mascarilla porque creen que esto es como una, algo del gobierno, o algo que he montado, yo trato de conversar a esas personas y decirles lo que uno vive en el hospital, si bien esas personas vieran lo que uno ve dentro del hospital, a muchas les cambiaría la forma de pensar frente a esta pandemia. Muchas personas no ven lo que uno ve, por ejemplo, cuando me toca recorrer las UCI, por ejemplo, me toca recorrer los pisos donde veo a los pacientes que están ahí en las camas. Entonces, si bien cada uno tiene libre albedrío de pensar lo que quiera, el autocuidado va en uno mismo y uno que trabaja en el área de la salud trata de traspasar todo eso, trata de traspasar ese miedo que uno ve, que uno sintió a las personas para que vayan tomando conciencia. De esto depende solamente de nosotros salir de esta pandemia, de nosotros cuidarnos, de que la gente siga las instrucciones que da el ministerio en cuanto al autocuidado y todo eso. Ahora, en 30 segundos que nos quedan para finalizar, señor Danilo, el mensaje que usted entregaría también a sus compañeros de trabajo de los distintos estamentos, profesiones y funciones que están involucradas en el sector de la atención de salud, ¿qué mensaje sería? Yo lo insto a todos ellos a seguir trabajando. Si bien somos un equipo multidisciplinario, porque acá están todos los estamentos, como tú bien dices, sabemos que algunos ya están cansados, pero los instamos a seguir trabajando en esto. Cuando uno entra al servicio público es porque a uno le gusta el trabajo. Si bien a veces somos vapuleados porque somos flojos, porque andamos en protesta, pero a uno le gusta mucho el trabajo público. Yo les digo que sigamos adelante, sigamos trabajando tal cual estamos haciendo. Hace poco el hospital fue reconocido por la baja... Xochimil. Exactamente. Es un orgullo para nosotros que el hospital sea reconocido en eso, ya que siempre estamos de los últimos en los rankings y todo eso. Pero lo insto a seguir trabajando, a seguir dando el 100%, porque nosotros siempre podemos más. El ser humano siempre puede más, más en tiempos de catástrofe. Siempre da el 200%. El cansancio a veces se olvida. Uno deja de lado familia, uno deja de lado amigos, tiempo personal, pero al final la satisfacción que da el que un paciente que entró grave y se va caminando con su familia, eso no tiene precio. No tiene precio. Muchísimas gracias, señor Danilo, por haber compartido estos minutos con nosotros. Ok. Era nuestra conversación en este ciclo de entrevistas con Danilo Gómez, técnico paramédico de la Unidad de Anatomía Patológica, además coordinador de la Cruz Roja, representante del gremio de FENTES, y además también integrante del Comité Paritario del Hospital Regional de Antofagasta. Muchas funciones. Y muchas gracias también le damos nosotros por acompañarnos en esta nueva entrega de ciclo de entrevistas. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad.